Hola a todos, ¿qué es el acompañamiento vocal afirmativo? Bueno, la respuesta es muy simple. El acompañamiento vocal afirmativo es dejar a la persona ser. Dejar que esa persona se exprese libremente en esta reivindicación de derechos en relación a la decisión del propio cuerpo y la propia expresión, valga la redundancia, a expresarse libremente como desee. No tiene que ver con los ejercicios que tú realizas, porque no depende de los ejercicios. No tiene que ver con evaluar esa identidad vocal y ayudar a la persona a construir su identidad vocal, puesto que la identidad es algo propio de la persona que nosotros no podemos, cierto, modificar. No es la intención modificarla tampoco, sino que es darle un espacio seguro. Y eso es lo que hay que asegurar, y eso es lo más complejo. ¿Cómo nos aseguramos de que un espacio sea realmente seguro, sobre todo si somos personas así? Y sobre todo si quien está a cargo del proceso es una persona cis heterosexual, ¿no? Más allá de eso, entonces, es generar un espacio seguro para que la persona explore sus propias posibilidades en términos de la expresión y, en base al consentimiento informado, pueda decidir de forma autónoma cómo desea expresar su identidad en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Una sociedad que es adversa y, por lo tanto, una segunda patita del proceso de acompañamiento vocal afirmativo es qué herramientas puedo explorar con la persona, y la persona también decide, para poder hacer frente a este mundo adverso respecto a su propia decisión, de su propia forma de expresión vocal, ¿no? Si la persona decide en este proceso que su expresión vocal va en esta dirección y la sociedad sigue insistiendo que es esta otra en la dirección, ¿qué herramientas le puedo entregar o qué herramientas puede explorar para hacer frente a esa sociedad adversa que en todo momento va a seguir reforzando el binario de género? Ese es el desafío del acompañamiento vocal afirmativo, es dejar que la persona sea. Y eso implica salir de los modelos de trabajo biomédicos, salir de los modelos de trabajo tradicionales de voz y entrar justamente y relevar aún más el modelo de trabajo centrado en la persona y centrado en la humildad cultural. En relación a las acciones afirmativas, hay muchas acciones afirmativas que podemos incorporar. La más básica de todas, la más básica, es respetar la identidad de la persona y no cuestionarla. Para eso hay muchas opciones, ¿cierto? O concretas, pero más allá de eso, yo creo que el mensaje acá es, antes de cualquier cosa, revisarnos en nuestras propias prácticas diarias, ¿cierto? No solo con personas usuarias, sino que también con quienes compartimos en la vida diaria. Y ese revisar implica identificar nuestros sesgos respecto al género y la voz, desde nuestras propias experiencias, ya sea cis heteronormativas o heteronormativas o sexistas. Porque muchas veces, con el solo hecho de preguntarlos por los nombres, por ejemplo, y respetarlos, no es suficiente. Porque eso no garantiza que tú no estés cuestionando la identidad de la persona o que no la estés malgenerizando. Muchas veces tú puedes hacer comentarios durante una sesión o durante el proceso de entrevista. Tú puedes seleccionar una exploración vocal con ciertos ejercicios que son sexistas y no te das cuenta. Y en ese momento, justo en ese momento, es cuando la práctica afirmativa de los pronombres ya no sirve. Porque hiciste algo más que fue en contra de la identidad de la persona y la hiciste sentir cuestionada, cuestionado, cuestionada de él. Por lo tanto, más que decir una práctica afirmativa, el mensaje es el no cuestionar la identidad de la persona. Y para eso es súper importante asegurar el espacio seguro. De valga la redundancia, asegurar el espacio seguro de trabajo. Y para eso, el trabajo es personal. ¿Qué cosas hago? ¿Qué cosas digo que podrían llegar a cuestionar la identidad de una persona? Esa es una tarea que hay que ir desarrollando a largo plazo en cada uno. Una, une de nosotros. ¿Qué prácticas microagresivas? Prácticas microagresivas. Nadie se salva. Incluyendo quienes llevamos ya harto tiempo en el tema. Todos los días es bueno revisar nuestras prácticas microagresivas. Insisto, a veces uno hace un comentario, uno responde con la mirada, uno se genera cuestionamientos internos y uno trata que no salgan a la luz, ¿cierto? Pero siempre está el riesgo porque estamos mediados por nuestros sesgos implícitos en una sociedad cis-heteronormativa. Incluso quienes somos de la comunidad LGBTQIA+, también tenemos nuestros propios sesgos respecto al género. Por lo tanto, las microagresiones son diarias, son cotidianas. La idea de todo esto es generar un proceso personal para que la probabilidad de que aparezca una microagresión sea cada vez menos. Y en el caso de que aparezca, pedir las disculpas correspondientes y reparar. Por lo tanto, yo creo que es bueno decir, sí, yo he cometido prácticas microagresivas, las tengo identificadas. El problema es cuando decimos, no lo sé o aseguramos que no. Porque insisto, todos los días cometemos microagresiones. El tema es cómo nos hacemos cargo de ellas, ¿sí? Las microagresiones se pueden hacer presentes, ¿cierto? En el proceso de acompañamiento vocal, no solo porque no pregunto los pronombres, eso es lo mínimo, ¿cierto? Sino que son comentarios, son ejercicios que uno decide incorporar, son reflexiones, son preguntas, que a veces no entendemos por qué son microagresiones, pero lo son. Entonces el desafío es entender qué son, cómo identificarlas y cómo repararlas cuando aparezcan en una sesión. Por ejemplo, el mostrar la voz de una persona públicamente el antes y el después puede ser una práctica microagresiva. Un tipo de microagresión que a veces no estamos tan conscientes de ella es el replicar los estereotipos binarios de género que se sustentan en el cis-heterosexismo. Por lo tanto, esperar, ¿cierto? Llamar la atención de nuestros potenciales usuarios para tener más personas que vengan con nosotros, para hacernos propagando, lo cual está bien, ¿cierto? Pero a través de la voz del antes y el después o demostrar que mi trabajo es bueno porque logro hacer cambios en las voces de las personas podría perfectamente calzar con reforzar estereotipos binarios de género. Porque, ¿qué pasa cuando esa voz no cambia? ¿O esa voz tendría que cambiar? ¿Sólo muestro cuándo cambia? Yo creo que ahí es una reflexión que no hemos dado con suficiente profundidad. Hay personas que buscan que su voz cambie pero buscan este cambio no porque sea una necesidad intrínseca, profunda sino que muchas veces está mediado por las fuerzas sociales. Entonces aquí la decisión es ¿sigo reforzando entonces lo social y la necesidad del mundo de que las personas trans y no binarias tengan una voz congruente? ¿cierto? O trabajo con la persona y la acompaño en su propia decisión porque está bien que decida eso, ¿no? Pero eso lo es a la decisión, es la única opción. También podría decidir no seguir los patrones binarios de género en términos de la voz y la expresión y la comunicación y por lo tanto, ¿qué herramientas le doy? ¿Cómo acompaño ese proceso en esa decisión? Nosotros como profesionales que vamos a acompañar estos procesos tenemos que ser súper neutrales respecto del género porque la decisión es de la persona y por lo tanto es válido que la voz cambie como también es válido que la voz no cambie y por lo tanto solo reforzar a través de el antes y el después los potenciales cambios podría convertirse en una práctica microagricida ya que podría, dependiendo de cómo se muestre y en el contexto en el cual se muestre ese resultado, ¿cierto? podría reforzar estereotipos binarios de género y no solo le hace daño a la persona que ve esto a la persona trans y no binaria que ve esto no necesariamente sino que el daño se genera porque también hay un público cis heteronormativo que no es trans, que no es no binaria que ve esto y por lo tanto dice ah, entonces que las personas vayan a fondo para cambiar sus voces porque ¿para qué van a tener una voz que no es concluente? ¿no? entonces nosotros no estamos solamente generando un daño directo a la comunidad trans y no binaria sino que seguimos reforzando en la sociedad la necesidad de que nuestras voces sean congruentes respecto del género otro ejemplo preguntar los pronombres ya se sabe que eso es una práctica afirmativa el tema es que se volvió tan de moda que no hemos reflexionado en hasta qué punto preguntar los pronombres podría convertirse en una práctica microagresiva recuerden que una microagresión podría ser el cuestionamiento de una persona por lo tanto de buenas a primeras preguntar los pronombres para algunas personas podría ser bueno, porque los preguntas no es evidente no todas las personas se lo toman bien hoy en día hay mucho más sensibilización respecto a la necesidad de expresar los pronombres en un contexto de salud por ejemplo pero tienen que pensar de que las personas trans y o no binarias han sido tan vulneradas en los contextos sanitarios que a veces incluso el preguntar el pronombre en esa instancia podría ser una instancia delicada de cuestionamiento de la identidad por lo tanto hay que saber cómo preguntarlos para eso hay distintas opciones para eso por ejemplo está el modelaje el hecho que tú antes de partir una sesión digas tus pronombres como modelo hola soy Marcelo Zaldías nuestros nombres son masculinos cuéntame cuál es tu nombre y tus pronombres eso ya genera una forma diferente de pregunta más que cuáles son tus pronombres directamente y además hay que considerar que no todas las personas tienen claro sus pronombres hay personas que están en esta letrita Q ¿cierto? del LGBTQ y además la Q representa a las personas queer y también a las personas questioning personas que están cuestionándose su identidad constantemente y por lo tanto no necesariamente se limitan a un o un grupo de pronombres ¿no? por lo tanto hay que saber eso porque muchas veces al preguntar el pronombre va a haber personas que les puede parecer un momento incómodo un momento innecesario lo importante es transparentar con las personas el motivo por el cual tú necesitas saber esos pronombres y justamente es para respetar la identidad para no cuestionarle y no malgenerizar por lo tanto si uno ve una respuesta no negativa pero con cierta reticencia a entregar los pronombres es importante entonces transparentar que esa pregunta va orientada para resguardar la identidad y no cuestionarla hay distintas estrategias que las pueden revisar en nuestro maravilloso diploma acompañamiento vocal afirmativo pero dale una vuelta ¿en qué momento preguntar los pronombres podría ser algo microagresivo? en cómo los pregunto en el formato en el que los pregunto a quién se los pregunto en el que los pregunto no 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 Gracias.